Atención, atención, toda Latinoamérica, si no estás ganando dinero como socio conductor de la plataforma Indriver, es porque no ha adquirido nuestro mod indonesio. Este mod está cambiando la forma en la que los conductores ganan dinero. Este mod cuenta con características únicas y especiales que cumplen al 100% todos los parámetros, desde programar la distancia a la cual nosotros vamos a buscar el pasajero, hasta programar la tarifa mínima y la tarifa máxima por la cual nosotros queremos tomar servicio. Estas son las funciones más exclusivas que cumple nuestro mod. También cuenta con bloqueo de zonas, zonas favoritas y zonas de alto riesgo, un servicio bastante importante para poder identificar la zona en la cual estamos laborando. Este mod trabaja en modo offline para garantizar que los servicios tomados por el mod sean los servicios programados por nosotros, no por el sistema. Activando la primera opción podemos tomar los viajes de forma automática sin tener que ponerle la mano al teléfono. El mod se encargará de ofertar por la primera fila de forma automática. Si quieres adquirir nuestro mod, por favor únete a la comunidad de este canal, presionando el botón de unirte que está al lado del botón de suscripción del canal. Únete ahora mismo por un precio de 5 dólares con 49 centavos y forma parte de nuestra comunidad. Y mantente informado de todos los videos exclusivos solo para miembros que se suben al canal.